Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Envenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de ReboSix Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar sobre las notas del parche que van a llegar dentro de dos semanitas Aproximadamente a todas las plataformas en R6 de mitad de temporada Como ya sabéis, siempre a mitad de temporada, pues bueno, suelen hacer unos pequeños cambios de balance Tanto a operadores, a armas, etcétera, etcétera Y en este caso, pues bueno, tenemos aquí unos cambios de balance que no me los esperaba hoy Pero que han hecho oficial hace una hora y como digo, pues estarán disponibles para todas las plataformas Dentro de dos semanas aproximadamente, ¿vale? Estoy en directo, por cierto, grabando esto, no sé qué hago con el boli todo el rato en la mano Es increíble, la verdad, pero bueno, tengo que tener algo Y nada, pues bueno, vamos a comentar esto No hay mucho que comentar, ¿vale? No hay mucho que comentar Yo ya me he visto un poco por encima las notas y no hay mucho que comentar Pero lo poco que hay es interesante y por eso os traigo el vídeo de hoy Bueno, sobre el tema de los metas y tal, ya os traeré un vídeo más en específico estos días No os preocupéis porque es algo que quiero comentar aparte Es algo que quiero dedicar a un vídeo porque es bastante, bastante interesante Ya sabéis que de vez en cuando lo suelo hacer, la verdad Así que bueno, esto no me interesa Personajes más baneados y tal, tampoco me interesa Lo que me importa es esto A partir de esto, equilibrio del operador Empezamos con Zoron, ¿vale? A la rueda principal de Zoron le han añadido la mira 1.5 A día de hoy, como ya sabéis, todos los operadores que tienen armas con mira 1.5 Son operadores que se han convertido en meta No lo siguiente, no sé qué pasa con esta mira que le gusta a todo Dios Y bueno, Ubisoft pues las mete en armas Que por lo que parece con una mira 1.5 son increíblemente buenas Porque si ya de por sí lo son, imagínate con mira 1.5 Bueno, pues le han metido la mira 1.5 a Zoron No está mal, vamos a probarla Bueno, vamos a probarla cuando salga, Pablo Porque esto a día de hoy, quiero dejarlo claro No está disponible en todas las plataformas Esto estará disponible dentro de dos semanas aproximadamente Esto no está disponible Que yo también soy el típico que piensa Que al ver este vídeo, al ver esto Está ya en el juego No, esto a día de hoy está en los Technical Test Servers de R6 No sé si estarán abiertos No sé si los habrán habilitados para probar esto Pero siempre que suelen hacer esto Suelen habilitar los Technical Test Servers Que son, pues eso, como ya sabéis Los servicios de prueba de Ubisoft Solamente disponible para PC ¿Vale? No sé, como digo, si estará disponible para esto No lo creo, la verdad No he visto nada de que estuviesen activos Pero bueno, yo lo dejo ahí Básicamente eso Lo han metido en la mira 1.5 Veremos a ver si ahora Anok se utiliza más o se utiliza menos Más cosas Anok Esto es un cambio muy importante Que quiero tratar con tranquilidad Calmia y calma ¿Vale? O sea, esto cuidado Cuidado con esto Porque esto de hacer, amigos y amigas Ya lo estáis leyendo Tranquilos Estoy haciendo un poco de previa Ahora haré pues también un poco de comentarios Cuando lo veamos Yo creo que esto, amigos y amigas Va a cambiar por completo el personaje Yo creo que esto, amigos y amigas Por lo menos en mí Va a hacer que lo utilicen muchísimo menos De lo que lo utilizaba antes O sea Como bien estáis viendo aquí Reducción de presencia gel Bueno, esto de verdad No es el gel que te echas en la puta cabeza Cuando vas a bucharte O sea, no es eso Es Esto de aquí Elimina los pasos silenciosos Mientras la habilidad está activa Bueno, esto es el hold point Esto es el take De lo más importante Que le han hecho a este personaje Porque en general Le han hecho un nerfeo brutal Pero el take importante Es este de aquí O sea Esto es Una puta bomba Y si piensas que no Ya te darás cuenta Amigo Ya te darás cuenta Mucha gente a día de hoy La utiliza como top frager Para fragear Para intentar pillar Desprevenidos A los defensores Siempre lo he dicho yo Y siempre que la he introducido La he introducido de la misma forma La habilidad de Knock La utilizo para Romear Iba a decir Para rusear Para que no me vean las cámaras Que a día de hoy también pasa Y aparte Para intentar pillarle la espalda A los defensores Y que no se lo esperen Porque los pasos de Knock Cuando tienes la habilidad activa A día de hoy No te los escuchan O se escuchan mucho menos ¿No? Se escuchan Pero mucho menos Que un paso normal ¿No? Entonces el problema de esto Es que claro O sea Le estás quitando Para mí Para mí Esto es para mí El 50% De la importancia De la habilidad Completamente en serio Os lo digo O sea Le estás quitando El 50% De la importancia De la habilidad Esto quiero probarlo Cuando salga Porque esto me parece Un nerfeo tan brutal Que creo que el personaje Va a hacer que se utilice menos Bueno A raíz de esto también En este caso Le han aumentado La duración de la habilidad A 20 segundos De 12 Se la han aumentado Ahora la habilidad dura más Bueno Está bien Espina sería Thorn Amigo Y ya está Vale Le han hecho eso Le han aumentado ahora La duración de la habilidad Bueno Han intentado Compensar un poco Tal No sé qué Oye Es lo que os digo Para mí me parece Un cambio Bueno 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 Que te cargas Prácticamente al personaje Yo creo que Knock De verdad Se va a utilizar Muchísimo menos La verdad Así que bueno Veremos a ver Veremos a ver Que nos encontramos A ver Me resulta curioso Saber qué explicación O qué excusa han puesto El engaño siempre es Un tema controvertido Y la habilidad De Knock Se concibe En torno a él Puede volverse invisible Para las herramientas De observación Y al mismo tiempo Silenciar sus pasos Eso es como está A día de hoy Ella Está liderando Algunas de las principales Frustraciones De los defensores Y nos gustaría Abordar esto Es un entorno Tranquilo Todo el mundo Debería poder oír A alguien más Acercándose Y la capacidad De Knock Para moverse en silencio Rompe esta regla Bueno No me parece Tan brusca Como la describimos Veis aquí La verdad No me parece Algo tan brusco Y tan tajante Como decís vosotros Aquí Al final Tú los pasos de Knock Tú a Knock La escuchas Cuando tiene la habilidad Activa Obviamente No la escuchas Y los pasos de Knock Cuando tiene la habilidad Activa Se reducen muchísimo más Se escuchan muchísimo menos Perdón Que unos pasos Normales Pero se escuchan O sea Aquí me estás diciendo De que me cago en mi puta madre Que no la escuchas Yo creo que sí O sea Sí Sinceramente Hemos decidido eliminar La faceta silenciosa De la habilidad A cambio de un mayor De una Perdón Mayor duración de la habilidad Bueno Esto yo creo Amigos y amigas Que se va a cargar Completamente al personaje Lo digo completamente en serio O sea Si hace que este personaje A día a día Se utilice por esto Será por las granadas Que tiene Y ya está O sea Va a ser un personaje Que se va a utilizar Por las granadas Que tiene Ya está O sea 100% 100% Aunque vosotros penséis Que no las granadas Hacen mucho De verdad Lo hemos visto en personajes En finca Lo hemos visto en un montón De operadores En sledge Lo hemos visto en un montón En un montón de operadores Lo hemos visto en back Lo hemos visto en un montón De operadores Las granadas Hacen muchísimo Y si Y de verdad Creo que este personaje Solo se va a utilizar Por las piñas De verdad Porque si no Prefieres utilizar una llana Prefieres utilizar una ash Que tiene mejor armamento De calle O sea 100% Vale Bueno nos vamos a Vigil Vigil también Ha recibido un cambio Bastante importante De su habilidad Que me gusta Esto es un cambio Que me gusta Tengo que decirlo Bueno Vamos allá En las herramientas De observación Vigil compartirá El mismo efecto De falla Que Knock Vale Cuidado con esto La habilidad No se desactivará Al realizar Ciertas acciones Es decir Ahora Vigil Cuando dispare Con la habilidad Activa Su habilidad Seguirá funcionando Por ejemplo Vale Bien Seguimos Como disparar Aquí lo pone Exactamente Y en su lugar Activará El efecto de falla En las herramientas De observación Obviamente Como ya estaba antes Vale O sea Tú ahora Vas a poder activar La habilidad de Vigil Vas a poder disparar La habilidad Tu habilidad Va a poder seguir funcionando Y en este caso Obviamente va a prohibir Que los atacantes Y voy a decir defensores Puedan verte ¿Vale? Puedan verte Aunque supongo Chavales Supongo Que claro Cuando dispare El personaje Con la habilidad Supongo Supongo Que obviamente Si está bien hecho Si está bien hecho Porque aquí No lo especifican Supongo Que el personaje Se verá Como unas franjas ¿No? Como ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Como que se sepa Que el personaje está ahí No Yo creo que sí La verdad Pero se ven los disparos ¿No? Claro Claro Los disparos Se verán Por supuesto Más cosas Vigil No será inmune Al EE OND De Leon O el Caguán IB de Grimm Cuidado Ahora Ahora Vigil No será inmune A estas dos habilidades Ambos dispositivos Lo detectarán Pero puede evitar Que lo identifiquen Activando El ERC7 Es decir A Vigil El Leon Lo va a poder detectar Cuando se mueva Pero sin embargo Cuando tenga su habilidad activa O cuando active su habilidad Posteriormente Ser detectado Al ser detectado No se irá siendo Detectado ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea Grimm Lanza Las putas avispas Vigil Se las come Le están detectando Cuando active la habilidad Ya no le detectan Para que os hayáis una idea ¿Vale? Es básicamente eso Bueno Que comparan esto Con el tema de Nock Bueno A mi Nock Me parece un personaje Más importante que Vigil La verdad Pero bueno Veremos a ver Esto de Vigil Me gusta Es un buff Así que no está nada mal Oryx Amigos y amigas Y ya con esto terminamos Se redujo el tiempo De interacción A la Perdón De acceso De escotilla En un 30% Ahora Oryx La animación De subirse a una trampilla Toda la animación En general Creo que se refiere Va a estar Acelerada Un 30% ¿Vale? Va a estar Acelerada Un 30% ¿Vale? Ahora va a hacer La animación Mucho más rápido Bueno Y con esto Amigos y amigas Bueno Terminaos El vídeo De hoy Los datos De nuestro juego Muestran que Oryx No se beneficia Mucho de su habilidad Para escalar Escondillas Completamente de acuerdo Nos gustaría utilizar Perdón Nos gustaría hacer Que esta interacción Sea más fluida Al reducir su tiempo De recuperación Ahora Deberá sentirse Menos peligroso Y realizar Completamente de acuerdo Y esto me parece Un acierto Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido A vosotros Opiniones Y nada Nos vemos a la próxima Cuando estéis viendo Este vídeo Estaremos en directo En Twitch Y en Kik Así que Nos vemos ahí Chao Adiós Adiós